No te voy a hacer caso, te voy a meter de nuevo en la ducha. Ya, recoge, recoge. Ya, recoge para cambiarte, recoge para cambiarte. Todo. Ya, recoge. Júlgase. Con pisura, ¿no? Recoge. Ven, ven, vamos a recoger, ¿ya? ¡No! Déjale, va a recoger solo. Recoge, recoge. Recoge. ¡No, mamá! ¡No, no, mamá! ¡Ya, ya, ya! Ya, recoge. Recoge rápido. Ya, entonces recoge. ¡Ay, mire! Recoge, uno. Recoge, maldito, recoge. Recoge. Nadie te va a salvar acá, ni mires a nadie, porque nadie te va a salvar. ¡Mire! Recoge. ¡Uno! Toma, recoge. ¡Uy! ¡Ya, ya se va a salvar! ¡No, no, no! ¡Una, ya, ya, ya se va a salvar! ¿Quién dice? Yo recoge, yo recoge. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos!